En Europa hay una gran expectación, sobre todo porque en el Reino Unido la intensidad política es realmente interesante. El primer ministro Boris Johnson logró una gran victoria del Brexit en el Parlamento. Avanza en una primera fase, quédate a conocer todos los pormenores de este evento sin duda histórico para la Gran Bretaña en su intento ya de separarse de la Unión Europea. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. En Inglaterra hay una gran expectativa por esta posibilidad que ya se comienza a abrir con mayor claridad que el Reino Unido se separe de la Unión Europea y vamos a hacer este recorrido informativo para conocer qué es lo que está pasando en ese lado del planeta, allá en el continente europeo. Boris Johnson logra gran victoria del Brexit en el Parlamento. El debate seguirá hasta enero después de un receso decembrino. El acuerdo de Brexit, largamente negociado entre Londres y Bruselas, y tantas veces denostado por los diputados británicos, obtuvo finalmente su primera victoria histórica en el Parlamento de Westminster, antes de una aprobación garantizada en la segunda semana de enero. En una sesión extraordinaria, la nueva Cámara de los Comunes, surgida de las legislativas de la semana pasada, aprobó la primera fase del proyecto de ley que debe traducir el Tratado de Retirada a la legislación británica. Por 358 votos a favor y 234 en contra, el texto registró la victoria garantizada por la aplastante mayoría que el primer ministro conservador, Boris Johnson, logró en los comicios. Ha llegado el momento de actuar juntos como una nación revitalizada, un Reino Unido lleno de una confianza renovada en nuestro destino nacional y decidido por fin aprovechar las oportunidades que ahora se nos presentan. Así lo dijo Johnson al presentar el texto. Esta es solo la primera etapa en la aprobación de la ley, y el debate proseguirá tras el receso de fin de año, pero el calendario acelerado fijado por el gobierno prevé una adopción definitiva el 9 de enero, con tiempo suficiente para garantizar que el Reino Unido sale de la Unión Europea el 31 de ese mes, sin más retrasos, estaremos hablando para enero, a finales de enero del próximo año, cuando en este entendido la Inglaterra se separe de la Unión Europea. Marcando la apertura de un nuevo capítulo político y económico, el ministro de Finanzas, Sahid Javid, anunció el nuevo gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Valle, actual presidente de la Autoridad de Regulación Financiera Británica, y asumirá sus funciones poco después del Brexit, el 16 de marzo. Vaya que ya van acomodando ahí todo el tema económico, financiero de Inglaterra, porque prevén que va a ser una realidad el Brexit. La oposición que votó en contra se mostró indignada porque el gobierno hubiese retirado del proyecto de ley algunas concesiones hechas previamente cuando se encontraba en minoría, como la supervisión parlamentaria de la próxima etapa de la negociación con Bruselas. Este acuerdo será utilizado como un ariete para llevarnos por el camino de una mayor desregulación y hacia un acuerdo tóxico con Donald Trump. Denunció el líder laborista Jeremy Corwin en referencia a una próxima negociación comercial con Estados Unidos. El acuerdo con la Unión Europea recoge cuestiones como los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y los británicos en la Unión Europea. La factura que Londres debe pagar para honrar sus compromisos con el bloque y cómo mantener abierta la frontera terrestre en la isla de Irlanda. También un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2020 en que Londres y Bruselas deben emprender la segunda fase del Brexit, la negociación de su futura relación. Los responsables europeos afirman que 11 meses es un periodo demasiado corto para alcanzar un acuerdo de libre comercio. Pero determinado a evitar un aplazamiento nuevo, Johnson inscribió en su proyecto de ley una cláusula que prohíbe al Reino Unido toda extensión, lo que reavivó los temores de que el país acabe abocado a abandonar efectivamente la Unión Europea el 1 de enero de 2021 de forma brutal. El proyecto de ley incluye también disposiciones para permitir que los tribunales inferiores británicos y no solo la Corte Suprema puedan anular los fallos del Tribunal de Justicia Europeo. Y bueno, este es interesante, fin de un largo bloqueo. Decidido por el 52% de los votos en un referéndum en 2016, el Brexit inicialmente previsto para marzo de 2019 fue aplazado tres veces. Desde que en noviembre de 2018 la anterior primera ministra, Teresa May, firmó los términos del divorcio negociado durante dos años con la Unión Europea, el acuerdo sufrió tres estrepitosos rechazos en un parlamento fragmentado entre pro y anti-europeos. May regresó varias veces a Bruselas en busca de garantías para tranquilizar a los diputados, pero fracasó, acabó dimitiendo y fue reemplazada en julio por un Johnson que rápidamente perdió su frágil mayoría debido a una rebelión interna y al abandonar a su aliado clave, el pequeño partido norirlandés Duke. Hubo meses y meses de caos y debates cada vez más ásperos, una suspensión gubernamental de las labores parlamentarias que la justicia acabó anulando por ilegal, una renegociación in extremis del acuerdo y finalmente las legislativas anticipadas acabaron con el bloqueo. Momentos antes, esto es lo que había dicho Johnson, es hora de seguir adelante previa a la votación del acuerdo de Brexit. El primer ministro solicitó a los legisladores aprobar el proyecto de acuerdo de retiro y dejar atrás las etiquetas de quienes preferían permanecer en Europa y aquellos que quieren dejarla. Resulta interesante esta postura antes de que se abriera justamente ya el debate en la Cámara de los Comunes sobre el acuerdo que posteriormente se dio a conocer de que el Brexit va en esta primera fase. Al abrir el debate de la Cámara de los Comunes sobre su acuerdo, Johnson declaró que su legislación ofrece ninguna posibilidad de más demoras y que el país saldrá del bloque europeo el 31 de enero de 2020. Además, el primer ministro pidió a los legisladores unirse en favor de la nación y dejar atrás las etiquetas de aquellos que prefieren abandonar o permanecer en la Unión Europea. Este proyecto de ley y esta coyuntura es nuestra historia nacional y no deben verse como una victoria para una parte sobre otra o una facción sobre otra. Este es el momento en que nos avanzamos hacia adelante y descartamos las viejas etiquetas. Así que al último pues aprobó efectivamente el primer paso ya de lo que será el Brexit y dice acuerdo de Brexit de Johnson supera primera prueba en el Parlamento el proyecto de acuerdo de retiro propuesto por el primer ministro. Bueno, como le informaba recibió 358 votos a favor y 234 en contra en la Cámara de los Comunes después del receso de Navidad y un posterior debate será enviado a la Cámara de los Lores. Bueno, así está estipulada pues también la formación o más bien el sistema político en Inglaterra. Y bueno, el proyecto establece que Reino Unido debe abandonar la Unión Europea el próximo 31 de enero de 2020 y que debe concluir las negociaciones comerciales con el bloque europeo en diciembre de ese mismo año. Y bueno, el documento pasará ahora a la Cámara de los Lores donde se prevé reciba más escrutinio y una posible modificación en enero próximo. Dicho, dicha Cámara también debe dar su aprobación. La decesiva mayoría de Johnson en el Parlamento casi es una garantía de que el proyecto se convertirá en ley el próximo mes y con ello Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de enero de 2020. Este otro dato es interesante. Esto es lo que sigue en el camino de Reino Unido para dejar la Unión Europea en 2020. El proyecto de acuerdo de retiro aprobado por la Cámara de los Comunes posiblemente reciba modificaciones en enero próximo durante los tres días en los que será debatido. Y bueno, esto es interesante. ¿A dónde pasa este documento y qué se necesita para que se haga ley? La Cámara de los Comunes entró este viernes en su receso de Navidad por lo que reanudará actividades el 7 de enero. Durante tres días, es decir, hasta el 9 de enero, los miembros del Parlamento debatirán posibles adecuaciones al acuerdo. Cuando este proceso termine, el documento será enviado a la Cámara de los Lores, que también deberá ratificarlo. Si el proceso continúa sin retrasos, Pedro Silva Pereira, vicepresidente del Parlamento Europeo, prevé que el órgano apruebe el acuerdo el 29 de enero de 2020. El proyecto establece que el Reino Unido debe abandonar la Unión Europea el 31 de enero de 2020 y que debe concluir las negociaciones comerciales con el bloque europeo en diciembre de ese mismo año. A partir del 1 de febrero de 2020, el Reino Unido y la Unión Europea entrarían en un proceso de negociación de 11 meses para definir el comercio. Aunque ya no sea parte de la Unión Europea, las autoridades británicas deberán garantizar la libre circulación de personas del bloque europeo. Además, durante ese periodo, el Reino Unido seguirá participando del mercado único y la Unión Aduanera Europea. Sin embargo, el país ya no tendría voz ni voto en las instituciones políticas europeas al quedar fuera del Consejo de Ministros Europeos y el Parlamento Europeo. El gobierno británico puede pedir una extensión al periodo de negociación solo hasta antes del 1 de julio de 2020. Si las negociaciones con la Unión Europea concluyen de manera satisfactoria, Reino Unido habrá completado totalmente el proceso del Brexit el 31 de diciembre de 2020. Y bueno, pese a todo esto, Reino Unido sigue siendo la tierra prometida para muchos migrantes. La separación del Reino Unido de la Unión Europea traería consigo medidas más fuertes contra la inmigración, pero eso no detiene a migrantes en su búsqueda de tierras británicas. Y bueno, resulta interesante lo que dice aquí. En efecto, parece que el Reino Unido seguirá siendo el destino elegido independientemente de la enfática victoria electoral del primer ministro Boris Johnson el 12 de diciembre. La Asociación Británica de Camiones dice a los conductores que no deben detenerse en ningún lugar a menos de 240 kilómetros de un puerto francés o belga o corren el riesgo de ser abandonados por polizones. La situación difícil y la persistencia de los migrantes han vuelto al foco de atención desde que 39 vietnamitas fueron encontrados, probablemente asfixiados hasta la muerte, en un contenedor refrigerado enviado en octubre al puerto de Purfle, en el sureste de Inglaterra, desde St. Brugge, en Bélgica. Y al otro lado del mar, en Francia y Bélgica, los campamentos son menos que en el apogeo de la crisis de refugiados en 2015. Pero cuando las autoridades eliminan uno, parece otro poco después y las represiones solo han generado que sean más dispersos e imposibles de manejar. Pues así las cosas también en el tema de la inmigración que se da en este contexto que a nivel internacional ha llamado la atención con el Brexit. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedes dejar aquí abajo tus comentarios. Adiós.